... Centro Fundación Caja Rioja La Merced presenta la exposición fotográfica... ...El Rioja y los Cinco Sentidos... ...hasta el 25 de febrero, de lunes a sábado, de 6 de la tarde... ...a 9 de la noche, exceptuando los festivos. En su 24ª edición, Fundación Caja Rioja CaixaBank... ...y la Agrupación Fotográfica de la Rioja... ...organiza su exitoso concurso fotográfico. Un año más, el objetivo sigue siendo fomentar la creatividad artística. Un mes cargado de exposiciones. El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía... ...recoge hasta el 16 de febrero... ...la exposición Plumas, Trinos y Vuelos... ...de lunes a sábado, de 6 a 9, excepto festivos. Un proyecto pictórico basado en los fundamentos del realismo mágico... ...que se caracteriza por introducir un elemento que trastoque la realidad. Gilgueros, ruiseñores, mirlos, canarios, urracas... ...son algunas de las aves que figuran en los distintos temas planteados. Su riqueza cromática y gestual... ...hacen que se conviertan en las aliadas ideales a la hora de plantear las obras. Y para todos aquellos de la Rioja Baja... ...el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo... ...presenta el 14 Certamen Nacional de Transformate... ...una nueva edición que ha recibido aproximadamente 30 obras... ...de las cuales 20 han sido seleccionadas para participar en el certamen. Las obras llegan de todos los rincones de nuestra geografía nacional... ...como Zaragoza, Navarra, Valencia, Madrid, Asturias, Guadalajara... ...Sevilla, Vizcaya o La Rioja. El principal requisito de estas obras de arte... ...es que estén hechas con materiales reciclados. Un año más nos sorprende por la originalidad... ...y la capacidad de sus autores. De convertir materiales de desecho en obras de arte. Madera, metal, plásticos, residuos electrónicos, restos de hormigón... ...y muchos otros materiales recuperados de escombreras, contenedores... ...y de desechos industriales o domésticos... ...se muestran como verdaderas obras de arte. Toda aquel que quiera disfrutar de esta exposición... ...lo podrá hacer exceptuando los festivos... ...de lunes a sábado de 6 a 9 hasta el 13 de febrero. ¡Gracias! 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 ...